¿Sabías que actualmente con la modificación que se produjo de la ley general tributaria no existen limitaciones para investigar y comprobar salvo el 66 bis 2? Pues sí amigos, un ejemplo del 66 bis 2 es cuando una empresa en el Impuesto de Sociedades obtiene base improbible negativas, pues la administración solamente puede comprobar e investigar durante un periodo de 10 años esa base improbible negativas. Si quieres que te ayude, abajo en el perfil os dejo el enlace. Recordaros a todos que estamos en Friday y por lo tanto os regalamos un mes gratis el mes de noviembre lo tenéis gratis. Abajo en el perfil os dejo el enlace. Bueno amigos, sin más dilación pasamos a la acción. La entidad Salmorales L presentó una autorización en el Impuesto de Sociedades del Ejercicio 2010 el 25 de julio del 2011. En dicho periodo se genera una base improbible negativa por un importe de 100.000. Hay un signo negativo, ¿vale? Una base improbible negativa. Ahora os comento por si alguien no sabe del Impuesto de Sociedades, os comento un poco esto, ¿vale? Veanos 100.000 euros, siendo la cuota cero. El 25 de julio del 2015 la entidad presentó la autoliquidación en el Impuesto de Sociedades del Ejercicio 2014 en dicho ejercicio a la base improbible previa, positiva, que son 150.000 euros, se compensa la base improbible negativa que tiene pendiente de compensación desde el ejercicio 2010 de 100.000 euros. El 19 de octubre del 2016 se inicia un procedimiento de inspección para comprobar e investigar el Impuesto de Sociedades del Ejercicio 2014, consecuencias fiscales de cara a la prescripción. Aquí te está hablando de la prescripción, ¿vale? Bueno, vamos a sacar aquí la información que tenemos y ahora después comento cosas. Subiendo la comunicación de... Perdón. La entidad Salmorales L presentó una autorización en el Impuesto de Sociedades del Ejercicio 2010 el 25 de julio del 2011. Vale. Aquí tenemos... Estamos en el supuesto 3. Vale. Estamos hablando del Impuesto de Sociedades del 2010, ¿vale? Sabemos que el fin del plazo voluntario sería el 25 de julio del 2011, ¿no? Te lo estás dando ahí de todas formas. El 25 de julio del 2011. Se supone que lo presenta correctamente, ¿vale? En dicho periodo se genera una base improbible negativa por un importe de menos 100.000 euros. Vale. Ahí supone que presenta el modelo 200, ¿vale? En el examen también, si podéis meterle modelo, pues también está bien, ¿vale? Porque está metiendo valor añadido al examen, ¿vale? Modelo 200. Sobre el Impuesto de Sociedades del 2010. Y sale una base improbible negativa, ¿vale? Por un importe de menos 100.000, ¿vale? Bueno. ¿Qué quiere decir eso base improbible negativa? Bueno, vamos a resumen. Pues para trasladar aquí a tierra y seguro que todos lo vais a entender, ¿vale? Es que una empresa, esto es una sociedad, el Impuesto de Sociedades, una empresa tiene pérdidas. Son ingresos menos gastos, digamos que se entienda. O sea, los gastos son mayores que los ingresos, pues evidentemente tiene pérdidas. Si tiene pérdidas, pues una genera una base improbible negativa, ¿vale? Para que se entienda, ¿vale? Evidentemente esto tiene sus matices también porque ya existe un esquema de liquidación del impuesto. Si sigue la estructura del impuesto, digamos, ¿vale? Pues bueno, pues ahí te da... Tienes que hacer a la base improbible. Se supone que a la hora, según el artículo 10 de la Ley de Impuesto de Sociedades, se parte de la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias tiene que hacer una necesidad de ajustes extracontables y te da la base improbible. ¿Por qué? Porque para la contabilidad se parte de la contabilidad a 129, que es el resultado del ejercicio, y en la contabilidad se aplican distintas normas que para calcular la base improbible en el Impuesto de Sociedades. En la contabilidad se aplica el plan general de contabilidad, código de comercio, resoluciones del ICA y toda la normativa relacionada con la contabilidad. Sin embargo, para calcular la fiscalidad se aplica la Ley de Impuesto de Sociedades y el Reglamento de Impuesto de Sociedades. ¿Qué pasa? Que hay ciertos gastos y ciertos ingresos que no coinciden en la contabilidad con la fiscalidad. La contabilidad te dice una cosa y la fiscalidad te dice otra. Por ejemplo, que suele caer mucho en los exámenes, no en vuestros exámenes, en los exámenes que hay por ahí de técnicos de inspectores. Normalmente, imaginaros, por ejemplo, que a una persona, a un comercial de una empresa, para que se entienda, resulta que le echan una multa de tráfico porque va el tío corriendo, porque va a visitar a un cliente y le echan la foto y le echan una multa de tráfico. Le llega a la empresa la multa de tráfico, evidentemente el coche es de empresa, le llega a la empresa la multa de tráfico. Eso contablemente se lleva una cuenta de gasto, que se llama 678, un gasto excepcional. Sin embargo, a efectos fiscales, la norma fiscal te dice que eso no se considera un gasto deducible. Por lo tanto, yo en la contabilidad me he metido un gasto, pero la norma fiscal me dice que no es de la China, que eso no me lo pueden meter como gasto. Y ahí tengo que hacer un ajuste extracontable. Y como consecuencia, aparte de tener un resultado negativo, como consecuencia de esos cambios, quiere decir con esto que no tiene por qué ser en la contabilidad, tiene sus matices, lo pasa a efectos para que se entienda, por si alguien no tiene ni idea de impuestos sociales, para que se entienda una base imponible negativa, es cuando los gastos de una empresa son mayores que los ingresos. Pero como digo, tiene sus matices. ¿Por qué? Porque la contabilidad por un lado va por otro. Igual a lo mejor parte de una cuenta de pérdida y ganancias con resultados positivos y al final la base imponible del impuesto te da negativo. ¿Por qué? Porque tengo pérdidas o tengo ajustes fiscales que me hacen que parto con la contabilidad, la 129, parto con resultados positivos y la base imponible se me queda negativa. Y dice, bueno, ¿y cómo puede ser eso? Oye, porque me tiene que hacer una necesidad de ajustes. Pero bueno, para vosotros vale quedaros con eso. Una base imponible negativa para que se entienda es porque la empresa tiene pérdidas. ¿Vale? Quiere decir que los gastos de la empresa son mayores que los beneficios y tiene pérdidas. Por eso me genero una base imponible negativa. Para que se entienda. Como digo, esto entre comillas. ¿Vale? Pero para que se entienda más o menos eso. Vale, seguimos avanzando. Bueno, siendo la cuota cero, claro, si tengo pérdida evidentemente no voy a pagar impuestos. Encima de la empresa estaría bonito también. Si la empresa está en pérdida también, encima de todo tienes que pagar impuestos. ¿Vale? No es lo habitual. Si está en pérdida, evidentemente se supone que no paga impuestos. Por eso te dice que la cuota sale cero. Vale. Más cosas que tenemos por aquí. El 25 de julio del 2015 la entidad presenta la publicación del impuesto de sociedades del 2014. Vale. Aquí se va ahora el 25 de julio del 2015. ¿Vale? Aquí tenemos el impuesto de sociedades del 2014 que se presenta el 25 de julio del 2015. ¿Vale? Aquí se presenta el modelo 200 que sería el impuesto de sociedades del 2014. ¿Vale? Vale. Vamos a ver qué nos dice por aquí. Dice, en dicho ejercicio la base imponible previa positiva. Tengo una positiva aquí de 150.000 euros. ¿Vale? Tengo una base imponible de 150.000 euros. ¿Vale? Esta sería la del 2014. ¿Vale? Y aquí se compensa, digamos, como te dice por aquí, en dicho ejercicio la base imponible positiva previa. 150.000 euros se compensa una base imponible negativa que tiene pendiente de compensación del año 2010 por 100.000 euros. Aquí se compensa, tiene una base imponible negativa, ¿vale? Del 2010 por 100.000 euros. ¿Vale? Eso va a conseguir un negativo. Quiere decir, yo he tenido, digamos, para que se entienda, he tenido en el año 2014, he tenido un beneficio, para que se entienda, de 150.000 euros. Pero yo tengo un crédito fiscal que viene del 2010 porque tuvo una pérdida, ¿vale? Al igual que esta de aquí, ¿vale? Que se supone que te lo compensa. Por lo tanto, tienes un ingreso, le quitas la pérdida del 2010 y tienes que pagar menos impuestos para que se entienda esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que te viene a decir? Tiene pendiente de compensación del año 2010 por 100.000 euros. ¿Vale? El 19 de octubre del 2016 se inicia un procedimiento de inspección para comprobar e investigar el impuesto social del ejercicio 2014. O sea, el 19 de octubre, por aquí, se supone que el 19 de octubre se inicia un procedimiento de inspección, ¿vale? Sobre el impuesto social del 2014, ¿vale? Procedimiento de inspección para comprobar e investigar el impuesto social del año 2014, ¿vale? El impuesto social del 2014. Vale, el impuesto social del 2014 es este de aquí, ¿vale? Tengo que tener en cuenta los datos que me está dando. Se supone que el impuesto social del 2014 sea una base imponible negativa, o sea, positiva, y se ha compensado una base imponible negativa del año 2010, ¿vale? Vale. Y aquí te dicen las consecuencias fiscales a la prescripción. ¿Vale? ¿Alguien se atreve a comentar algo o no comento? Bueno, esto es un impuesto social del 2014, ¿vale? ¿Alguien se atreve aquí a comentar algo? Bueno, os comento. Se supone que la prescripción, ¿vale? Lo tenemos en el artículo, la prescripción, prescripción lo tenemos del artículo 66 al 70 de la Ley General Tributaria. Vale, en este caso, ¿vale? Es un caso bastante excepcional porque está metido en el 66, normalmente la norma te habla de cuatro años. Cuidado con esto que es importante. En un examen tenéis que matizarle las dos cosas, porque hay veces que no sabes si te está preguntando por la regularización o te está preguntando por la comprobación e investigación, ¿vale? Vale. ¿Qué digo con esto? Si han pasado cuatro años, no se puede regularizar. Sí se puede comprobar e investigar, pero no regularizar, ¿vale? Cuidar el concepto de regularización no es lo mismo que comprobar e investigar, son cosas distintas, ¿vale? Si os vais al 66 bis 2, que es lo que hay que explicar en el 66 bis, ¿vale? Cuidado con estos conceptos, ¿vale? Porque a veces no sabéis si le están preguntando una cosa, le están preguntando otra. Ante la duda, le explicáis las dos cosas y listo. Porque a veces no está claro. Vale, aquí están los brazos de prescripción. Si os vais al 66 bis, que en este caso es de esto, ¿vale? Te dice lo siguiente. Derecho a comprobar e investigar. La prescripción de los derechos establecidos en el artículo 66 bis de la ley, o sea, regularizar. Regularizar quiere decir que te eche una sanción. Regularizar quiere decir que te liquide la administración. Eso quiere decir regularizar, ¿vale? La prescripción de los derechos establecidos en el artículo 66 no afectará al derecho de la administración para realizar comprobaciones e investigaciones con respecto al artículo 115 de esta ley. Quiere decir, aunque hayan pasado los cuatro años, la administración puede comprobar e investigar, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Ya sabéis que actualmente, imaginaros que vosotros estáis ya metidos en la agencia tributaria, estáis trabajando y estamos, han pasado ya, iros 20 años hacia adelante, ¿vale? Tenéis ya 20 años más y estáis trabajando en la administración. Pues tú puedes investigar dentro de 20 años, puedes comprobar e investigar, como hoy todo va a la nube, puedes comprobar e investigar perfectamente lo que ha hecho tu tío o lo que ha hecho tu padre en el año 2023, que es el año en el que estamos, en el 2022, cuando se presenta la declaración de la renta ahora, el 30 de junio, ¿vale? Puede comprobar e investigar, no regularizar. Regularizar quiere decir su situación, si no ha hecho algo mal, si ha hecho algo mal, evidentemente, sancionarlo o liquidarlo, ¿vale? Pero sí se puede comprobar e investigar, ¿vale? Cuidado con el concepto de comprobar e investigar porque a veces se mezcla con regularizar. No es lo mismo comprobar e investigar que regularizar. Comprobar e investigar no hay límites, salvo el 66 bis 2, que ahora después lo vemos. Regularizar, sí, 4 años. Cuidado con los conceptos, como digo, en un examen, si no lo veis claro, porque a veces es que te está preguntando, comprobar, parece que es que te está diciendo, te está preguntando por la regularización y parece que te está metiendo como una comprobación, entonces no sabes lo que estás contestando, ellos sí tienen la solución, pero tú no lo sabes. Para evitar eso, se le indican las dos cosas. Oye, pues a efectos de regularizar han pasado 4 años, no se puede, pero a efectos de investigar y comprobar, sí se puede, y le está exponiendo las dos opciones, por lo tanto, no te va a equivocar, porque a veces que no se sabe si me está preguntando por la regularización o me está preguntando por la comprobación, porque yo puedo contestar, a lo mejor te pongo un supuesto de esto y te dice, pues sí, como han pasado 4 años, pues no puedo regularizar. Oye, a lo mejor la pregunta va a enfocar que tú le hablas de la comprobación e investigación, ¿vale? No está bien. La solución que ellos tienen es la otra. Es que no se puede regularizar, pero digamos, te están preguntando por comprobar e investigar. Comprobar e investigar, sí. Pero es que a veces te preguntan la comprobación e investigación, parece como que te mandan una regularización. ¿Entendéis o no? ¿Vale? Entonces, para evitar eso, yo siempre el consejo que digo es que pongáis las dos cosas. Una cosa es comprobar e investigar y otra cosa es regularizar. Y así no os pideis los dedos. Y ellos saben lo que tú estás poniendo. Evidentemente, si han pasado 4 años, sabes que no se puede regularizar. Y si han pasado 4 años, si se puede, comprobar e investigar. Salvo 66.2 con una excepción. Cuidado con eso, ¿vale? Actualmente todo va hacia la nube. Todo se queda ahí grabado. Por lo tanto, dentro de 20 años puede haberlo que una persona ha hecho en el 2022, ¿vale? Como digo, no es lo mismo sacar a una persona de tu personalidad en los 4 años últimos que si yo cojo desde que naciste hasta los 30 años, tiene una evolución. La evolución de 30 años no es lo mismo que la evolución de los 4 últimos años, ¿vale? Vosotros como persona, evidentemente, no sois los mismos ahora que cuando tenías 18 años que cuando tenías 13 años, ¿vale? Si tú investigas los 4 años, etc., pues te da menos información. Los parámetros de 4 años, etc., tienen menos información que si tú echas 30 años, etc. Si tú echas 30 años, etc., pues evidentemente puedes sacar la personalidad. Ha ido evolucionando y seguramente vuestra. Pues esto es lo mismo. La información de una persona o de una empresa, cuanto más tiempo tienes, pues tienes más información, ¿vale? Por lo tanto, me refiero con esto a que comprobar e investigar no tiene límite. ¿Regularizar? Sí. Y ahora entramos con el 66b2, que es un límite de efectos de comprobar e investigar. Que en este caso tenemos que aplicar esto. ¿Por qué? Porque una base imponible negativa, ¿vale? Entonces te dice, el derecho de la administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, en este caso la base imponible negativa forma parte de una base pendiente de compensar, ¿vale? Por lo tanto, hay que irse al 66b2 y contestar con el 66b2. ¿Vale? O las cuotas de compensación o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, ¿vale? Prescribirán a los 10 años. Cuidado. Procedimiento de comprobación 10 años. Aquí se ha un límite, ¿vale? Si a lo mejor es otra cosa distinta a esto que te ponen el 66b2, no tiene límite. Sin embargo, la comprobación de una base imponible negativa, como en este caso, tiene 10 años. No se puede más, ¿vale? A contar desde el día siguiente a aquel en el que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar declaraciones o autoriquidaciones correspondientes al ejercicio del periodo impositivo en el que se generó el derecho a compensar dichas bases o cuotas o aplicar dichas deducciones. ¿Qué quiere decir eso? Vale, pues lo comento por aquí. Ese párrafo nos quiere decir lo siguiente, para que se entienda. Si os dais cuenta, aquí se metió en el año 2014. En el año 2014 se metió una base imponible negativa. La administración le va a hacer un procedimiento de inspección sobre impuestos a sociedades del 2014. Vale, ahí me metió una base imponible del 2010. ¿Vale? Yo ahora puedo coger, ¿vale? Y ver... Bueno, no se me ha olvidado poner aquí el año... El 19 era el 19 de octubre del 2016. Vale, 19 de octubre del 2016. ¿Vale? Vale. Si yo cojo aquí y me voy al impuesto a sociedades del año 2010 y cuento 10 años hacia adelante desde el vencimiento, ¿vale? Se supone que los 10 años finalizarían el 25 de julio... El 25 de julio del 2021. Quiere decir que se puede comprobar e investigar, ¿vale? La base imponible negativa del impuesto a sociedades del 2010 hasta el 25 de julio del 2021. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Entonces, en este caso, evidentemente, como se supone que el 19 de octubre está antes del 25 de julio del 2021, pues efectivamente, no ha prescrito el derecho de la administración a comprobar esa base imponible negativa que se supone que se la ha incluido en el año 2010. ¿Vale? ¿Sí? Si esa base imponible negativa, ¿vale? Estuviera mal en el impuesto a sociedades del 2010... Porque, claro, yo no puedo regularizar... A lo mejor el 2011, ¿vale? Si yo estoy en el 2016, el 2011 ha prescrito, ¿vale? El 2012 no puedo regularizarlo. Pero esta que se ha metido aquí en el impuesto a sociedades del 2014 sí que puedo regularizarlo. Estoy en el 2006, en el 2016. Por lo tanto, si a él esta base imponible le hizo mal, yo puedo irme al impuesto a sociedades del 2014, que es lo que está haciendo aquí, y regularizar esa base imponible negativa que viene en el 2010, ¿vale? Yo, sin embargo, el 19 de octubre del 2016, ¿vale? Pues no puedo comprobar, digamos, el impuesto a sociedades, por ejemplo, del 2000... No puedo regularizar en el año 2000... Los cuatro años hacia adelante, yo no puedo atacar aquí, a este de aquí, al impuesto a sociedades del 2010, porque ha prescrito, en pasos de los cuatro años. Pero sí le puedo tocar a esta base imponible que se ha metido aquí en el año 2010. ¿Por qué? Porque estoy investigando el 2014. En el 2014, el impuesto a sociedades de la prescripción finaliza el 25 de julio del 2019. ¿Se entiende esto o no se entiende? Sí, cuidado aquí porque se mezclan distintos conceptos, ¿vale? Y esto hay que tenerlo bastante claro, porque es importante. ¿Sí? Vale. Bueno, si seguimos leyendo por aquí, por terminar el artículo, te dice lo siguiente. Luego ahí te empieza a decir los procedimientos de IPC... Bueno, ya lo veréis, de alcance general, ¿vale? Que se refiere al artículo 148, respecto a la obligación tributaria y periodos cuyo derecho a liquidar. Bueno, eso ya lo veréis, ¿vale? Se supone un procedimiento de alcance general, quiere decir, por ejemplo, el IRPF, que tiene distintos rendimientos, pues quiere decir que se está investigando todo el IRPF completo, ¿vale? De alcance parcial, quiere decir el IRPF, por ejemplo, la persona que tiene un piso alquilado, tiene una nómina, tiene una actividad económica, ha vendido un piso ese año, todo eso le genera en renta un montón de rendimientos, ¿vale? De alcance general sería si la inspección investiga todo el IRPF, quiere decir, los rendimientos del trabajo, los rendimientos de capital inmobiliario porque ha alquilado, la ganancia y pérdida patrimonial porque ha vendido un piso, ¿vale? O una actividad económica porque resulta que tiene también, aparte de que trabaja, tiene también una actividad económica, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, todo eso, si se investiga todo, sería de alcance general. Si solamente voy a investigar de esa persona los rendimientos del trabajo y me olvido de los rendimientos de capital inmobiliario, de la ganancia y las pérdidas patrimoniales o del rendimiento de actividad económica, o ejercicio de una actividad económica, sería de alcance parcial, ¿vale? Bueno, os quiero decir que os suene, y de todas formas lo estudiaréis más adelante. Vale, aquí te dice, respecto a las obligaciones tributarias, y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito, y se encontrará incluida, en todo caso, la comprobación de la totalidad de las bases o cuatras pérdidas. Quiere decir, si aquí yo he iniciado, en este caso, en el apartado 2, lo que te dice es que si el procedimiento de comprobación se supone que es de carácter parcial, ¿vale? Pues se supone que por el 66 bis 2 se incluiría para investigar toda la parte de la base imponible, la base que te has compensado, en ese caso, aunque sea de alcance parcial, ¿vale? Y luego, aquí la comprobación que se refiere a la normativa, bueno, luego ya, en el apartado 3, ¿vale? Para no olvidarnos más, en el apartado 3 te dice, lo que se nota bien importante, ¿vale? Que hayan pasado los 10 años, imaginaos que ha pasado, que se inicie un procedimiento de inspección, por ejemplo, sobre el impuesto, sobre la base imponible negativa, el 26 de julio del 2021, ya han pasado los 10 años, eso no se puede comprobar, investigar, pero, sí se puede solicitar la contabilidad y se puede solicitar las autoliquidaciones donde vengan referencias al impuesto a sociedades del 2010, o sea, de la base imponible, ¿por qué? Porque te lo dice el apartado 3, dice, salvo que la normativa propia de cada atributo establezca otra cosa, la limitación del derecho a comprobar al que se refiere el apartado anterior no afectará a la aportación a la obligación de aportación de la liquidación o de la utilización del modelo 200, ¿vale? En el que se incluyen las bases 4, deducción y la contabilidad con ocasión de procedimiento de comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones señaladas en dicho apartado. Quiere decir, se puede pedir la contabilidad y se pueden pedir las autoliquidaciones, aunque hayan pasado los 10 años, ¿vale? que te marca el 66 bis 2, ¿sí? Bueno, pues si nos vamos al caso que nos ocupa, ¿vale? Podemos contestar esto. Decido por aquí, consecuencias fiscales de cara a la prescripción. Vale, pues si queréis poner, como hemos puesto por aquí, ¿vale? En este caso, ponemos lo siguiente. El inicio, el inicio del procedimiento de inspección con fecha con fecha 19 de octubre del 2016 19 de octubre de 2016, ¿vale? Sobre el impuesto a sociedades del 2014, ¿vale? Bueno, si queréis poner aquí, interrumpe por un lado el plazo de prescripción, interrumpe el plazo de prescripción, ¿vale? de prescripción del impuesto de sociedades del 2014, ¿vale? Vale, la pregunta no va con eso, va a ser relacionada con el tema de la prescripción, ¿vale? Luego, por otro lado, según el 66, según el 66, ¿vale? El plazo de prescripción de prescripción para regularizar, para regularizar el impuesto de sociedades del año 2014, ¿vale? Es de cuatro años, ¿vale? Quiere decir que se puede regularizar, se puede, quiere decir, digamos, que se puede regularizar, se puede regularizar del 26 de julio, digamos, para que se entienda, del 26 de julio, si es el día siguiente, 26 de julio del 2015, al 25 de julio del 2019, ¿vale? Como en nuestro caso se ha iniciado, digamos, el 19 de octubre, pues estaría dentro del plazo de prescripción, ¿vale? Del 26 de julio, porque sea el día siguiente, tú presentas el impuesto de sociedades del 2014, el 25 de julio, a partir del día siguiente empieza el cómputo del plazo de prescripción, son los cuatro años, ¿vale? El 25 de julio del 2019, de los cuatro años, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Vale? Eso es regularizar, cuidado con esto, como se ha iniciado, digamos, el 19 de octubre, el 2016, estaría dentro del plazo, estoy dentro del plazo que va del 2015 al 2019, ¿se ve o no se ve? ¿Sí? ¿Vale? Si queréis ponerlo aquí, como el procedimiento de inspección se inicia, se inicia en el 19, era el 19, 19 de octubre del 2016, octubre del 2016, estoy dentro del plazo, dentro del plazo de prescripción, dentro del plazo de prescripción, ¿vale? Y ahora entramos con el 66, entramos con la comprobación e investigación, ¿vale? Según el 66 bis, según el artículo 66 bis, no existe límites, no existe límites para comprobar e investigar, ¿vale? salvo el 66 bis 2 de la ley general tributaria, ¿vale? ¿Sí? Vale, y ahora ya nos metemos con lo nuestro. ¿Qué quiere decir eso? En nuestro caso, en nuestro caso, surge una base imponible negativa del año 2010, ¿vale? Según el 66 bis 2, se puede comprobar, se puede comprobar, ¿vale? Del 25 de julio del 2011, ¿vale? Al 25 de julio del 2021, o sea, los 10 años, ¿vale? ¿Sí? Como en el impuesto de sociedades del año 2014, se ha incluido una base imponible negativa del año 2010, pues se puede, se puede comprobar e investigar, ya que estamos dentro del plazo de año, ya que estamos en el plazo de los 10 años, ¿vale? ¿Sí? Cuidado con eso, ¿vale? Porque si han pasado el plazo ya de los 10 años, ¿vale? Y se ha compensado una base imponible negativa y han pasado ya los 10 años y se inicia el procedimiento de inspección posteriormente, ya Hacienda se tiene que comer, si está mal la base imponible negativa, se la tiene que comer con pica pica, porque han pasado los 10 años, ¿vale? Y no se puede hacer nada. Sin embargo, aquí como no han pasado los 10 años, pues si esta base imponible negativa, yo estoy en el 2019, si esta base imponible negativa del 2010, que se ha metido en el año 2014, que estoy dentro del plazo de los 4 años, ¿vale? Y estoy dentro del plazo de los 10 años, sí que lo puede regularizar la Administración, ¿vale? ¿Sí? Cuidado con eso. Sin embargo, si hubieran ya pasado los 10 años, imaginaros que aquí el 19 de octubre del 2016 han pasado ya los 10 años, yo que sé, imaginaros por ejemplo que se han pasado el 25 de julio del 2021, imagínate, ¿vale? Que por lo que sea, ¿vale? Se va a investigar, él se compensó la última base imponible negativa, igual se la compensó, por ejemplo, en el impuesto de sociedades, yo que sé, del 2022, por ejemplo, ¿vale? Del 2022. ¿Cómo han pasado ya los 10 años de prescripción? Pues evidentemente, Hacienda se supone que se tiene que comer, ¿vale? El impuesto de sociedades ese, o sea, lo que haya metido como va a ser imponible negativa, si está mal, pues evidentemente como han pasado ya los 10 años no se puede comprobar, ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Porque aquí tenemos dos cosas distintas, aquí tenemos el impuesto de sociedades del 2014, tenemos el impuesto de sociedades del 2010 y tenemos una fecha de inicio del procedimiento de inspección, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, se puede regularizar, digamos, el impuesto de sociedades del 2014 porque estoy dentro del plazo y se puede comprobar el impuesto de sociedades del 2010. Como digo, si hubieran pasado 10 años y esta base imponible está mal, pues Hacienda no le puede tocar, se lo tiene que comer con pica pica. Sin embargo, como no han pasado los 10 años, pues evidentemente sí que se puede regularizar, ¿vale? Porque está dentro, se puede comprobar, porque está dentro, también se puede regularizar porque está dentro del impuesto de sociedades del 2014 que a fecha 19 de octubre del 2016 se supone que no ha prescrito. Cuidado porque no estoy regularizando una cosa, no estoy regularizando el impuesto de sociedades del 2010. El impuesto de sociedades del 2010 al 19 de octubre del 2016 ha prescrito, eso no se puede tocar, porque han pasado ya los 10 años. Pero sí puedo regularizar, digamos, el impuesto de sociedades del 2014 cuya base imponible se ha metido una del 2010. Puedo tocar la base imponible y corregirla del 2010 que se ha metido en el año 2014, pero no estoy corrigiendo el impuesto de sociedades del 2010, estoy corrigiendo el impuesto de sociedades del 2014. Cuidado, que son cosas distintas. ¿Se entiende esto? ¿No se entiende? ¿Sí? Si no, repasarlo. Si hay dudas, pues preguntarlo, ¿vale? Porque esto es interesante y una explicación del 66 bits que a veces no se entiende, ¿vale? Y cuidado con los efectos. El efecto de comprobar e investigar no hay límites a los 66 bits 2, ¿vale? Y el efecto de regularizar son cuatro años. No es lo mismo regularizar, ¿vale? Que comprobar e investigar. Comprobar e investigar quiere decir pues para sacar información, ¿vale? Comprobar e investigar y sacar información. Y regularizar es si estás dentro de los cuatro años pues te liquidan, te sancionan y todo eso. Pero si van a pasar esos cuatro años pues evidentemente no te pueden liquidar ni te pueden sancionar porque ha prescrito. Comprobar e investigar, sí. Salvo la excepción que tenéis aquí que el 66 bits 2 que la ley te permite solamente 10 años, ¿vale?